Vamos a cambiar de temas, noticias realmente lamentables, y es que en hombros y con mariachis como era el deseo de Oscar Guerra, más conocido en el mundo actoral como el zarzocita, sus familiares y amigos lo acompañaron en su última morada. Familiares, amigos, compañeros, actores y conocidos de Oscar Guerra, el zarzocita, se dieron cita para decirle un hasta pronto. Yo sé, está esperándome para seguir haciendo la pareja que hacíamos después de la muerte de Don Ernesto. Bueno, era un halaja, un simpático, ¿no? Siempre estaba haciendo bromas. Su hija, Cristian Alicia Guerra, llegó desde los Estados Unidos para despedir a su padre y recordarlo con la alegría que a él lo caracterizaba. Se murió el mejor artista ecuatoriano, el mejor cómico. Además, recuerda una frase que siempre le decía. Todos los días siempre me decía que no fume, sí, hace muchos años dejé de fumar. Su hermano Rubén Guerra, que también fue actor, recuerda que él siguió los pasos del zarzocita. Gracias a Dios, yo tuve el gusto de seguirle a él, porque él desde muy pequeño le gustó la actuación. Y luego fuimos prácticamente ratas del Teatro Nacional Sucre. Con mariachis, como era su deseo, el gran zarzocita fue cargado en hombros hasta su última morada. Que tengo un ángel más para que nos cuide a toda la familia. Sus compañeros de tablas, grandes actores como Mosquito Mosquera, el indio Manuel, entre otros, entre lágrimas darán honor al zarzocita, ya que según mencionan, deja un gran legado. Con él se cierra un gran ciclo del teatro crítico-político-satírico. Decir que la vida es como una lágrima que se seca con el pañuelo de la risa. Ahí estamos los que quedamos, mi querido zarzocita. A pesar de que el deseo de Oscar Guerra era que no estén tristes el día de su partida, el dolor de perder a un gran ser humano y actor invadió el corazón de los presentes. Algún día estaremos juntos, sentados en una estrella ya lejana, mirando al público nuestro y esperando que algún día su equipo del Deportivo Quito vuelva a ser campeón. Informó Patricia Aldaz. Mi querido zarzocita, ayer lo dijimos, vamos a repetir ahora que haya paz en su tumba, tranquilidad, pero sobre todo un hombre que nos deleitó durante tanto tiempo con su amor. Un hombre realmente extraordinario dentro del teatro de nuestro país. Y seguramente con Ernesto Albán, ayer lo dijimos, estará haciendo las famosas estampas quiteñas. Que haya paz y un abrazo grande a la familia.